4. Fortalecer los esquemas de recaudación en el comercio electrónico. 5. Actualizar el esquema de diferimiento del pago del ISR que realizan las empresas, combatir la facturación falsa y el huachicol fiscal, ampliar la recaudación en el ámbito estatal y municipal de la tenencia y predial. Estas son las propuestas para el 2019. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que estas propuestas serán para crecer más del 2%. Así también dijo que hubo quien se pronunció por revisar los IEPS al cigarro y a las comidas y bebidas chatarra, para enfrentar las emergencias epidemiológicas. Recordó que el SAT detectó 80.000 empresas que hicieron negocio con facturas falsas emitidas por empresas facturadoras de Operaciones simuladas, FOS, las cuales facturan operaciones compras o servicios que no se llevaron a cabo, es decir, simulan que Los contribuyentes a quienes expiden el comprobante son sus clientes las cuales fueron emitidas por compañías fantasma, sin naturalidad fiscal. Bajo la lupa el marro, líder del cártel huachicolero Santa Rosa de Lima detalló que, de ese número, inicialmente 2.600 empresas ya están determinadas como empresas fachadas definitivas y el monto facturado rebasó los 400.000 millones de pesos. A referirse a la recaudación del impuesto predial, señaló que sólo representa 0,2% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Muy lejos del promedio de 1,1% de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, la facultad de recaudar este impuesto pertenece a los municipios y en algunos casos a los estados pero son pocos los que cuentan con infraestructura y un registro catastral adecuado para su cobro. En el país, 1.406 municipios no realizan valuaciones a los predios, es decir, 57%, y 1.034 tienen una tasa de recaudación mayor a 60%. Del potencial, además, sólo 70% tienen un sistema de pago en línea, de acuerdo con datos del INEG y el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, atender opinión de calificadoras. El diputado federal de Morena recordó que a Pemex lo dejaron en Bancarrota financiera y productiva. Hoy se ha emprendido el camino de su saneamiento y de rescate, la opinión de las calificadoras internacionales debe llevar a acelerar el camino de su fortalecimiento. El esfuerzo emprendido por el gobierno actual debe ser apoyado plenamente. El reto es frenar el robo, el huachicoleo fiscal y conseguir el potencial recaudatorio que tienen los principales impuestos que administran los gobiernos locales y el gobierno federal, además, de disminuir la brecha entre las tasas reales de los impuestos y las efectivamente pagadas, dijo, liberan a Guillermo Padrés del reclusorio Oriente, no se trata de aumentar las tasas del ISR o cambiar el esquema del IVA. Sólo se requiere de la determinación de enfrentar la evasión y los enormes boquetes por los que se desborda la ilusión fiscal, dijo el perredista. También enfrentar con responsabilidad la enorme potencialidad que tiene el impuesto predial y los impuestos locales. El nuevo acuerdo tributario nos debe de servir para romper el estancamiento ancestral de la economía mexicana. A nadie conviene que el país mantenga las tasas de crecimiento por abajo del 2%. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!